Así se encuentra el alumbrado público de la avenida Boyacá, luego de que manos inescrupulosas vandalizaran un total de 90 luminarias LED entre los distribuidores Maripérez y Baral. En el mes de diciembre del 2020, un total de 750 puntos de iluminación fueron adecuados en esta avenida, una de las principales arterias viales de la ciudad de Caracas, donde se movilizan un aproximado de 30.000 vehículos por día. Estos actos criminales realizados contra el Sistema Eléctrico Nacional atentan contra la tranquilidad, bienestar y seguridad integral del pueblo. Ponemos a tu disposición el correo denuncialasmafias.com para que denuncies cualquier eventualidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!